Hay alegría en tu corazón, hay grande gozo, paz y amor Hoy es el día de tu cumpleaños, debes brindarle las gracias a Dios En este día tan especial, Dios te regala un año más A Él le place darte la vida, y agradecida debes de estar Feliz cumpleaños deseo mi hermana, feliz cumpleaños de corazón Tienes la dicha de tener la vida, y eso se lo debes a Dios Felicidades en este día, que el Dios del cielo te brinde su amor Dios te bendiga mi querida hermana, sigue adelante sirviendo al Señor Estamos todos en esta fiesta, todos felices de estar aquí Nos reunimos hoy los amigos, también hermanos estamos aquí Feliz cumpleaños deseo mi hermana, feliz cumpleaños de corazón Tienes la dicha de tener la vida, y eso se lo debes a Dios Felicidades en este día, que el Dios del cielo te brinde su amor Dios te bendiga mi querida hermana, sigue adelante sirviendo al Señor Si señor Si señor